A través de la gestión de nuestro señor Intendente, como venimos trabajando con el plan maestro general para la ciudad de Palpalá, otra gestión más que se concretó, señor Intendente, a través del diálogo, por supuesto, logró de alguna manera un convenio con Vialidad Provincial para que esta ruta tan complicada en el tiempo se pueda recuperar de alguna manera la vinculación y la recirculación de todo lo que es el transporte público y también la conectividad, ¿no? Tenemos Carahunco, tenemos un Poli, tenemos escuelas que están funcionando en la traza esta, así que, la verdad, una gestión muy importante y un logro muy importante de nuestro señor Intendente Rubén Rivarola, ¿no? Como bien decía, después de un diálogo con el ingeniero, es que de Vialidad Provincial, aproximadamente el costo de un kilómetro son 300 millones de pesos. Es por eso que al no tener los fondos necesarios, se ha hecho un trabajo paliativo donde se va a mejorar la circulación y donde podemos ver que se hizo un trabajo muy importante y todo lo que falta, ¿no? Por hacer. Esto no quiere decir que en algún momento vamos a seguir gestionando para que esto se concluya y se pavimente. Esa es la proyección que teníamos y que, o sea, que veníamos haciendo con el señor Intendente. ¿Qué pasó? Bueno, todos bien sabemos que la situación política y económica es otra, tenemos muchas dificultades y, bueno, estamos tratando de darle solución a la gente. La solución es, por menos hacer trabajos paliativos, digamos, en conjunto, digamos, con Vialidad Provincial como para que esta ruta pueda funcionar y, bueno, y darle la posibilidad, digamos, a la gente palpalá que se sienta acompañada, que se sienta incluida, que sienta que el municipio la va a acompañar a toda costa. Estos trabajos al margen de las rutas también se están haciendo otros convenios, como vos bien deciste, con agua potable y con otras reparticiones públicas. Trabajo en el Arroyo Las Martas también, que en estos momentos están realizando contenciones y una readecuación de la traza del arroyo a la altura de la calle Juella en ejército argentino, ¿sí? La verdad, la gestión es muy importante. Nuestro señor Intendente nos asiste permanentemente, nos convoca permanentemente, nos llama a los funcionarios que tenemos en la calle, que escuchemos a la gente y eso es gestión, gestión pura, pura, pura gestión de nuestro señor Intendente para con los vecinos.